Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Stardew Valley Hola, ¿dónde estás? Estoy mirando lo que me dice la pitonisa Bienvenidos, otra vez a una escuela de WinWi Si vos querés conocer en el futuro, habéis venido al lugar adecuado Los espíritus se sienten neutros hoy, el día está en tus manos Ok Ah, muy bien ¿Sabes qué estoy haciendo yo? ¿Sabes qué día es hoy, verdad? 19 No, no, el día de la la cosecha Hostia, si es verdad Es el día de la gran cosecha Por cierto ¿Qué te iba a decir yo? No tengo regadera Ah, pero yo sí, no te preocupes, ya regaré yo Tengo nuevos objetos disponibles Una lujosa caña de pescar y cebo para que se lo pongas Puedes usar el cebo para que los peces piquen más rápido Espero verte pronto, Willy Dice Tengo una petición para ti Necesito una coliflor fresca para una receta que quiero preparar ¿Podrías traérmela, Jody? Pues ya sabes ¿Coliflores? Hoy no tenemos, pero mañana en teoría esta tiene que crecer Eh, ¿qué te iba a decir yo? Ponle agua al perro, eh Tenemos una coliflor, sí Oye, ¿tú crees que voy a estar ahí a mi...? Voy a mirar si está mi regadera No, 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 se le tardan dos días y lo dejaste ayer, creo Cachirimochiris A ver, lo que puedes hacer es mirar que puedes vender Creo que no hay nada que pueda vender aquí Jody, Jody... A esta la vamos a poder encontrar más tarde en el pub, ¿verdad? Me quiere sonar No te sabe decir, oh, ¿un diente de león? No, por favor, también no Me lo quedo Ya, creo que me has llegado un punto, es que que esté viendo el vídeo y ya sabrá lo que tiene que decir el mismo Ah, vale, vale, vale Debe ser el último de la temporada, vámonos No, ¡calla! Que al final va a saltarnos todos los copyrights del mundo ¿Te imaginas cuando me vamos a subir el episodio y dice Implige normas de poder, de hecho es de copyright, Ice Age, la edad de hielo Por mención, ¿verdad? Claro, y por haber, por hacer una referencia ¿Te imaginas que me tiran copyright también por eso? Sería un poco tirarse una piedra en su propio pie No, 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 es que sería lo más fail del mundo Lo más rastreo Si tú por men... Tu vida diaria está llena de referencias a cosas, a futuros de descuenta Pues te están cobrando por hacer esas referencias, yo que tú me haría mirar Ya, ¿verdad? Aparecerá el señor tajeado de las GAE Se irá, señor, tengo aquí anotadas 50 referencias que ha hecho durante el último mes Si solamente fuese 50, entonces incluso me preocuparía Debe usted pagar por lo que ha referenciado Le pone usted una voz demasiado seria al señor Igual te come más una... No hay que ponerles una voz tan seria, es más bien mafiosa Ahora de repente te ha puesto al Capone, ¿no? Tornak, me has fallado No, 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 no evolucionemos hacia Oliver Queen, por favor Has fallado este copyright Obviamente con el modulador de voz En vez de tirarte una flecha, te lanza... ¿Qué te podría lanzar en este caso? ¿Un CD? Antes de que alguien... Una cosa, una cosa Debo decir algo porque seguramente alguien se hará escandalizado Ya, ya sé que flecha verde, de verdad, en los cómics no es así ¿Pero vamos a dejar a la gente de CW con sus historias? Una cosa, es que hace un rábano silvestre en medio del camino, no entiendo ¿A quién se le ha caído? Eh, pues... Mejor se caiga Alex, ¿se te ha caído el rábano o qué pasa? ¡Oh, Dios mío! Compro un ejemplar de Lubina, al doble de su precio de mercado George, este es el de la mescla de asía de ruedas, tío Sí A ver si me encuentro a Jody Jody, Jody, Jody ¡Pues bueno, cuántas gaviotas! A veces están por aquí haciendo su reunión de las mañanas Aunque ya la mañana, pues... Hay un montón de gaviotas, fuera ratas de los cielos ¡Qué amistoso es con los pájaros! No, a ver con los pájaros Pero que la gavieta no es un pájaro, que es una rata con alas Ya, claro, claro, claro ¿Y la paloma? La paloma Me cago en Jody, Jody Jody, Jody Jody, Jody Jody, Jody Voy a mirar por un casualidad de salón Adelante, adelante Está vacío Estamos cerrados Yo estoy trabajando en tu regalera En tu regalera, eh, cobre Si estás trabajando en mi regalera Si yo quisiera dejar algo Me diría que ya está trabajando en una regalera Y no me dejaría Eh, esto puede ser un problema Hay una cosa que yo estuviera muy pensando O sea, me dice que está trabajando en mi regalera Y que no publicando la tiene lista Pero yo le veo en el mostrador atendiendo a la gente No sé Lo mismo no estás trabajando tanto Ya, ya, pero es que igual solamente acepta un pedido para cada uno No recuerdo dónde vivía Jody Creo que en unas casas de abajo Sí, ¿verdad? ¿En qué casa? Pues no sé ¡Uo! ¡Un puerro! Voy a hacer la habitación de Sam La de Vincent Tiene que vivir aquí, Jody Yo me estoy viniendo hacia la mina ahora Después de haber recogido frutos silvestres Y llevo almejas, mejillones, puerro, rábanos silvestres No sé qué Esto no es sano Informe de notas Nombre, Vincent Lectura, aprobado Ortografía, suspenso Matemáticas, aprobado Sociales, notable Plástica, notable Educación física, sobrestaliente Lamentable Os data Vince es un buen chico Pero podría estudiar un poco más Ven Oye, ¿qué? Tengo el bicho aquí encima mío Por aquí, maldito Vale, te voy a llevar una luquina Yo quiero eliminar cuatro babas Voy ya, ya mismo, ¿eh? Que se me pasa Pues ves a ver a George A lo mejor tiene babas Que eliminar ¿Por qué? Dios, dame fuerzas A ver, ¿dónde hay...? Yo quiero ver la escalera Que quiere ganar el nivel 40 ¿Has visto babas por ahí dentro? No, he visto un señor de aspecto preocupante Y un bicho volado Hola, youtuber ¿Qué tal? Me has dejado ahí a tope renderizando, ¿verdad? Está realizando el último episodio de Planeta Buigeto Ya Ay, Dios Creo que voy a bajar, no sé Por la planta 10 o algo así Ya que es por el principio Por donde suelen haber más babas Voy a tirar los mejillones y las almejas Y me voy a llevar minerales ¿Por qué hubo? Por aquí, bicho Babas Babas ¿Es un topacio? Babas Carne de monstruo a la basura Y está el terreno Hola, babas Oye, ¿cómo se llamaría una baba? Para que venga ¿Hay que hacer algún sonido en especial? Pues no lo sé A un sonido valvoso Hay que hacer Hay que hablar de slime Hay que hacer Como ellas Cuando estallan Exactamente Mira, también te vale Empezar a jugar un poco A Secretos de Fevermore Y agarrarte alguna Babosa de esas ¿Cómo? Alguna larva Le he pegado un picotazo A un señor De aspecto preocupante No, espera No, no me pagues un golpe Que se pone a vibrar el mando Y lo tengo encima de la mesa ¿Vas? Bueno, necesito urgentemente Una espada más potente que esta Arreglado Arreglado, ¿eh? Arreglado Bien Diario actualizado Ya no podemos ir de aquí A ver Tengo que ir Al gremio de aventureros Vamos ya Bueno Hay bichos de estos Especies de zombies Alquitranosos Pantanosos Por todos lados Saludos ¿Qué es esto? Erradicación de monstruos Rodejamos el valle Pues no me falta ni nada Para llegar hasta las mil babas Hombre, si te puedes abavear un día Pues igual llegas No, no, no Quieto, anda Quieto, quieto No quiero ni saberlo Que por cierto Yo no recordaba Que las cuevas estas Tuvesen tantas zonas Más oscuras, tío Hablar con Lewis ¿Qué tienes Lewis, verdad? Hamilton ¿Has hecho la pole? Oh, mierda Jesús Ay, perdón Hoy estoy un poco Estoy un poco tonto Cuando tengas algo De enseñarme, anda I U U A I ¿Qué tío? Seguro Bueno El rábano fuera He encontrado Una Omnigeoda Oh, mira Nivel 40 Y el fondo Desciende hasta el fondo De la mina Ok He llegado yo Las piedras fuera Pero el nivel 40 es el último Escucha, escucha El nivel 40 es el último Ah, entonces no voy Aquí son las 8 Prefiero ir a buscar a Jody Y entregarle esto Oye ¡Hierro! Antes de Antes de llegarla otra vez Como la última Que tuve de entregar algo Se le da como regalo, ¿no? No sé Yo cuando tuve de entregarle Cosas Yo que fue a Lea Le hice clic derecho Y ya Por eso Eso es dar regalo Es que la última vez Que hice eso En una misión de estas Pues me echó un poco De la bronca Diciendo que eso no le gustaba Que me lo quedaba yo A ver Esto no me lo puedo equipar Ah, vale, es aquí abajo ¡Sí! Tengo un anillo Ah, pues mira Muy bien Un anillo que emite luz Constante Jody Jody, Jody No me digas que no ha venido aquí Pues tiene toda la pinta De que va a estar en su casa ¡Oh, no, tío! Aquí están los saltadines carboneros ¡Guau! Acabo de caer ¿En qué es viernes? ¿En qué día vives? El jueves Precisamente el viernes Todo el mundo sabe Perfectamente cuando el viernes ¿No? Es decir El centro por día De todos Pues empieza el fin de semana Por favor No estés durmiendo La casa está cerrada Genial Pues nada Me voy para casa ¡Joder! ¿Quiero una escalera para irme? ¡Escalera! Verás ¡Escalera! No vas a llegar a casa No sabes, ¿verdad? Nada, nada No hay escalera Pues voy al ascensor Y a tomar viento ¿Pero en qué nivel estabas? En el 42 No llegabas hasta el 45 Ni de coña Ya, pero quería bajar uno más A ver si por casualidad hubiese habido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero bueno! ¿Esto qué es? ¡Una emboscada nocturna! ¡Ojo! Hubiese habido ¡Viva la riqueza de vocablos! ¡Uh! ¿He metido aquí dentro algo que no debía? Creo que sí Tengo hierro ¿Quieres hierro? Viene un malo Sí, sí Trae hierro Que nos va a hacer falta Tengo uno de hierro Lombrices Lástima que no tenga mi... Acheta Mi azuela Mi abuecadora de tierras ¿Quieres dormir? Sí Una baba verde ¡Las 11 y 10! Espérate que es que había una babita verde Esto para las misiones va bien Buenas noches ¡Uh! Minería a nivel 2 Yo a nivel 3 Puedo fabricar resinera Puedo fabricar una escalera ¡Wow! Ah, sí Eso no es barato Pero te permite bajar mucho más rápido Es de un solo uso A ver el tiempo De manera que tenemos un día hermoso y soleado Pitoniesa Acabas de mirar por la mañana El tiempo para mañana Los espíritus están muy felices hoy Harán todo lo que puedan Para inundar a todos de buena fortuna Interesante Es el momento de abrir Geogas Le gasté las plantas ayer Sí Mira, tengo un montón de colindores Oye, el tirachinas Necesito semillas para tener munición Creo que no lo vas a llegar a usar nunca Vaya la mierda No sé Yo lo probé Cuando me lo dieron la primera vez Y dije Me, no me interesan Tenemos 23 cebolletas No me he tenido de gustar Como funciona Tenemos 23 cebolletas, tío Para que veas De hecho yo suelo venderlas Lo único que las guarda Es que le tengo mucho acopio ¿Qué piensas un montón de colindores? Ya, ya, ya veo Tú tienes un Diógenes Que ya le gustaría a Rubentón Sí, viendo el juego Lo tengo al 8 ¿Te das cuenta que Rubentón es como un meme? Ya Escuchame, tengo el juego al 8 Igual que todas las veces que grabamos y tal Y no sé por qué hoy me parece Que lo estoy viendo como más fuerte de lo normal Ah, pues no sé Yo estoy como siempre A misma distancia Yo creo que soy yo Que hoy, no sé Igual mi oído está más agonizado Ya, bueno En comparación con mi voz ¿Cómo está? En comparación con tu voz Diría que está bien Ah, bueno Quizás te falte darle un poquito de volumen ¿Eh? 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 Me voy al piso 40 Anda Míralo ¿Cómo se aprovecha? ¿Por qué no vas a buscar tu veladera, tío? ¡Oh! ¡Una espada forestal! ¡Toma! ¡Chavalote! ¿Habéis visto como me ignora? ¿Mi regadera? Espérate Este se ha ido Este ha dicho Va, ya regalará este otro Que quiero conseguir mi Quiero conseguir una geoda más Ya que el día es Uh, productivo A ver Estamos a día 20 No sé hasta qué punto Nos va a convenir Sembrar algo más En esta estación Yo creo que no sembraría más Hostia, le he hecho 51 Uh, me ha dado una semilla Esta Una cebolla No, raíz Invernal A ver Algunos se estarán preguntando ¿Por qué no has vendido los rábanos? Los puerros No los he vendido Porque así el año que viene Vamos a tener un montón de semillas De estas primaverales Y vamos a poder sacar un montón de estas cosas Y sacaremos muchísimo dinero de ahí En realidad es porque tiene diógenes Pero no le hagáis caso ¿Qué sonido, tío? Dios, tío Los atimbaki estos que te dan carbón Uh, una lágrima Ostras Eso es lo que estaba oyendo Hacer una especie de... Sí ¡Uy, Dios! ¿Cuánto soy aquí? ¡Huyendo estaba huyendo! Estás debajo mía Hay un montón Y un montón de babas azules ¡Qué demonios! Estoy huyendo a los monstruos debajo tierra ¿Cómo puedo ir a dormir aquí por las noches? ¡Oh, geodas de hielo! Ah, la charla Geodas de hielo Que tiro a la basura Esto y esto Y las babas también Bueno, las sabía también las voy a tirar Exacto Pues que un cazador de babas Que elimine seis babas verdes en la mina Espera un momento ¿De quién es esta misión? Ah, ¿de nadie? Pues, easy Es el gremio de aventupijos Hola, Vincent Vale, ¿a las doce? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es? Ámbar Esto me lo llevo A ver ¡Oh, Geoddy! ¡Hola! Toma ¡Oh, qué buena pinta! ¡Gracias! Es exactamente lo que quería Quedará perfecta en mi currie amarillo Currie amarillo con coniflor Eh, sí Es culpa de la Nobel Queen esta Tío, ¿te das cuenta de que ahora no estamos buscando al youtuber y me lo encuentro por todas partes al aire libre? Espero que se me ha puesto protección Si un día te encuentras que está quemado, tirado en el suelo, ya sabes a qué se ha debido Sí, sí, sí Clarísimamente Vale, voy a llegar al nivel 45 y me voy a ir Pues yo voy de camino hacia la mina Vale, estoy llegando al 45 ya Tengo que cazar 6 babas y nos darán 350 de pasta ¡Cuarenta y cinco! Hablando de pasta, acabo de conseguir 350 de la misión de Geoddy Y también que necesitáramos un lucio, si no recuerdo mal O una lubina, una de dos Creo que es una lubina Es una lubina, es fácil, porque las lubinas son muy... Sí, es una lubina Son muy comunes Algunas tenemos en el baúl, eh De los recuerdos Pero tú lo guardas todo Pues claro ¿Por qué guardas? Hasta luego Madre mía, menudas pintas ¿Qué pasa, tío? ¿Quién va a llevar hierro y geodas a casa? Yo ¡Cuidado! ¡Está en época de apareamiento! Lo malo es que ahora tengo que ir a casa Dejar las cosas que he conseguido de mineral y tal Por cierto No recuerdo quién era Pero recuerdo que había alguien Creo que es el youtuber Que las lágrimas heladas le gustaban como regalo He conseguido unas gotas de goma Pues voy a desmirar Yo tengo un anillo Tengo un anillo resplandeciente ¡Oh! Eso te viene de lujo, ¿no? Verías en la oscuridad Correcto Por cierto Mira a ver cuánto cobre y eso hay en casa Si pasas por allí 60 de cobre 18 de hierro 63 de carbón Ah, pues podríamos ir quemando algunas de estas cositas, ¿no? Sí, podríamos Pero yo voy a abrir hierro de goma Y voy a recoger mi regadera ¡Uh! Correo Ahora de repente se acuerda de su regadera Willy Pero Willy ¿Ya me mataste ese correo ayer? ¡Ah, muy rico! ¡Gorriones! Supongo que acabas de revisar mi correo ¡Gorriones! Los ratones de los aires ¿En serio, tío? ¿Pero por qué todas las aves para ti? Son ratas, ratones Cosas así En realidad se lo he dicho para ver qué decías ¡Claro, claro, claro! ¡Uy! Visión La primera me quedan de ser más de lingote de oro Sí, Willy Pues te van a quedar menos Pues no que no tenga un lingote de hierro Ya me piden lingotes de oro Anda que... Para que veas ¿Dónde está la bajada de esta mina? Igual me tengo que arreglar este... No Esta gente está un poco fumada Vale A ver A ver si hay suerte Está lleno de babas, tío ¡Corre, galera de cobre! A ver Geodas A ver las de hielo que tienen Esto es carbón Vaya basura, ¿no? ¡Me voy a cansar! ¡Ópalo! ¡Ah, está ahí! Bien, 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 bien Está la bajada ya libre ¡Jagoíta! ¡Oh, oh! Se me ha quedado pillado ¿El qué? El juego ¡No! Vale, no Ya se ha pillado ¡Baba petrificada! ¿Eso qué es? ¡Calcita! Pues una... Una baba petrificada ¡Eh! ¡Tienes seguro! ¡Madre mía! ¡Soy millonario! Y mirad monstruos Me faltan Seis babas verdes En la mina local Vale, igual me falta una La verdad no he llevado la cuenta Vale, vamos a donar al museo Es que el museo En la parte de abajo No sé muy bien Por qué lo han hecho tan mal ¡Tengo recompensa! ¡Dios! Vale, me voy a comer esto Es que te voy a recoger Todo este cobre, tío Yo veo tanto cobre Y no puedo dejarlo ahí ¿Semilla de carambola? Plántala en verano Tarda tres días en madurar Y una geoda ¡Una geoda vertical! Puede colocarse dentro de casa Es un mueble Tío, tengo un problema ¿Qué? Yo tengo apenas energía Aquí no hay babas Está lleno de cobre Pues no te queda otra más Que prescindir del cobre ¿Sí, verdad? Yo creo que sí Que necesito encontrar Una baba más mínimo Es un pueblo muy pequeño No puedes evitar Encontrarte con todo el mundo Pues hay gente A la que hace tiempo Que no me cruzo Vale, aquí no hay nada Pues más que ponerme a picar Voy a meterme aquí en el ascensor Y voy a bajar hasta el nivel 20 Ha regado todo ya, ¿no? Vale, voy a coger Y voy a hacer Pero vamos Que puedes ir a comprobarlo Es lo que estoy haciendo Estoy en casa Y voy a ponerme a hacer lingotes Y cosas de estas ¡Es una baba! Vaya Esto... A ver si esto no son las babas Que me están pidiendo Son muy verdes Pero no sé Es una babosa ¡Qué demonios! ¿Por qué no me cumple el objetivo? Pues tío, al perro Te hemos muerto de sed ¡Habla con Lewis! ¡Me cago en tal! ¡Hamilton! Vale, vámonos de aquí Esto me pasa Pues no lees lo entero, ¿sabes? He contado un libro Eres el único que da cosas al hombrecillo ese Soy el mejor amigo de Gunter Buenas tardes Hola ¿Qué necesitábamos para hacer hornos? Piedra Esto... Wow ¿Lewis quién era? El alcalde, tío El alcalde Yo pensaba que era el tío del gremio este ¿Cómo se llama el tío del gremio? No me acuerdo ¿Martin? ¿Qué? ¿Qué es el perro levitando en la casa, tío? Se ha subido al techo a la pila de madera ¿What? Pues no lo sé Aquí hay gente muy rara Tu perro es... Es un... Es un levitante Uh, mira mi geota vertical Maravilloso A ver, Lewis ¿Es posible que esté en el pub a estas horas? He puesto a hacer lingotes de oro Y se están tirando todo el día Sí, tardan mucho Por eso tenemos que hacer un montón de hornos De hecho, el oro todavía tardará más El alcalde Señor Oye, hombre, no está Esto debe no saberse Los horarios de la gente Un poco trolete Puedo hacer minibombas, tío A ver, si no recuerdo mal Este hombre vivía aquí abajo En esta casa Lo malo es que no me va a dejar entrar ya Sí, sí que me deja No está por aquí ¿Te estás colando en la casa del alcalde? Sí, me parece que no me voy a quedar aquí montando guardia, eh No está en casa Y en algún momento tendrá que volver, digo yo ¡Hostias! Un cabeza semilla Un cabeza semilla Tengo unas semillas variadas ¿Sabes qué? Voy a ir a casa Vamos a dormir Y ya por la mañana vendré a interceptarlo Te dejaré a ti regando Y vendré corriendo Claro, como lo tengo yo La super regadera maxi plus ¡Hombre! Que por cierto Si tienes que poder tu regadera mejorar Alguna herramienta Va a ser el momento, eh No hay pasta Es verdad No hay pasta Somos unos pobres ¿Qué le ponía? Esos tesos que dejan semillitas Toma, a veces Esto es para ti Oh, no te lo puedo dar Bueno, mira Lo dejo dentro de este cofre Píalo Unas botas de goma No dan defensa Pero bueno Mira, tengo unos pies verdes ¿Miren los pies verdes? Mira Cuando me quito las botas ¡Ah, claro! Porque las botas son verdes y se ven Venga, vamos a dormir Bueno, espero que mañana esté ya el oro fundido, eh Que esto ya... Si no... Imaginas Nos despertamos y ha ardido todo alrededor de las casas O el oro se ha embordado y tenemos el camino de oro Vale, también a mí me han dado la minería nivel 2 Combate nivel 2, salud más 5 Puedes fabricar elixir de vida Mola ¿Sabes qué? Voy a sembrar algunos árboles y voy a hacer resineras ¡Eh, reina de la salsa! ¿What? Saludos, soy la reina de la salsa Aquí para enseñaros esta receta En mi libro de cocina secreto Con la que chuparos los dedos El plato esta semana ¡Ensalada de rábanos! ¿Hoy qué pasa? ¿Es el día del rábano? Eso lo puede No hay nada como un rábano fresco y picante Recuerda finales de primavera Dime Debería salir Voy Mi madre Mi madre solía cortar rábanos frescos y oseguía sobre pan de cereales Con un poco de sal y pimienta ¿Qué tiempos aquellos? Pero me estoy yendo por las ramas Prestad atención Vale Ensalada de rábanos ¿Qué pasa? ¿La hara cosecha? ¡Madre mía! La fiesta Ah, esto no está para recoger Parecía que sí, pero no Ah, si hago dos veces Ah, no, vale Si me tengo pulsado el clic Puedo regar en línea de A3 Así que está bastante bien Exactamente Y la siguiente regadera es aún mejor ¿Sabes qué quería mirar yo? Ah, sí Quería mirar lo de los cultivos Cultivos de primavera Nos faltaba... ¿La patata? ¿En serio? Eh, sí Y no me acordé de llevarla La Holy Potato ¿Qué te digo, tío? Que si esa la teníamos Mírala Está ahí apartada además Ya Si lo sé que la tenemos Pero no me acordé Pues, ¿sabes qué? Las judías las voy a vender todas Porque ya está entregada Y las chirivías también Acuérdate de las de esterita de oro No mandarlas Porque había una de esas misiones Que era entre unas cuantas de oro A ver, voy a mirar Cual tengo que dejar Y dejaré la que toque Cultivos de calidad Cinco chirivías son Vale Pues las chirivías de oro No tengo que llevármelas Lo demás sí Porque Los otros cultivos No eran de esta estación Mierda He regalado donde no era Creo que voy a llevarme también Las coliflores A ver Espera Vamos a ser inteligentes Voy a dejar Uno de cada Por si sale la típica De misión de Busco una judía ¿Alguien me la puede traer? ¿Una judía? Que ya miras tú Lo que haces con una judía Nada Comértela Porque eso no es alimento O sea, una judía No te da para comer Iba a llevarlo a Pierre Para vendérselo allí directamente Pero voy a pasar Porque en total No vamos a sembrar nada Ya este año Bueno, este año no Esta estación Ah, te iba a decir yo Yo este año Pienso sembrar más cosas Vale Va a haber un montón de pasta Pasta gansa Uy Diente de león Vale Si fuese el último día De la estación Te diría que son los últimos De la temporada Pero como no lo es Estás deseando Que sea el último día Y lo sé Lo sé perfectamente Que lo estás deseando Voy a mirar En la zona del sur Donde el rancho de Marni Y tal A ver si hay Cositas para cosechar ¿Sabes lo que podrías hacer? ¿Qué? En una zona Sembrar algunos De estos árboles Pensando ponerles Resineras después Vale Ya pensé de dónde No, no Pues poniéndolos ya Que tardan en crecer Hombre Ah, ya pensé de dónde Pues nada Ya iré yo ponernos A ver Hay una zona Donde sembré Líneas de árboles Que cuando recoja Pues dejaré un par Y ya está Vale En teoría Creo que es aquí abajo Donde tengo que traerlo Cebolleta No Esta es la de manualidades Es la de arriba Más 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 Patata Lote completado Madre de dios Estamos a tope O que Maravilloso Tío 20 aceleradores No soy muy fan De los aceleradores Porque no O pones fertilizante O pones acelerador Con el acelerador Salen antes los cultivos Pero no les da la calidad De fertilizante Hombre Si quieres sacar un montón De dinero rápido Y te importa poco La calidad Pues mira Mira En los cultivos de calidad Vamos a necesitar Maíz dorado De este día está de oro Chiribías Y calabazas Y son cultivos de otoño Así que hasta dentro de un tiempo No vamos a poder tenerlo Yo recuerdo que también te pedían Chiribías de oro Sí, sí Solo teníamos una Ya la he apartado Igual podría comprar Algunas chiribías Depende de lo que tarden en crecer Podría ser buena idea Hombre, creo que no tardaban Demasiado en crecer Por eso Si da tiempo recoger A lo mejor conseguimos Las cinco ya ¡Uh! La sala de la caldera La voy a guardar A que me fijo Las semillas de carambola No vaya a ser que No vaya a ser que la líes Que se me caigan por ahí Y la tengamos liada A ver, a ver La sala de la caldera ¿Qué pide? Lote, herrero Un lingote de cobre Uno de hierro Y uno de oro Esto lo podemos hacer ya Geólogo Uno de cuarzo Un cristal terrestre Una lágrima helada Y un cuarzo de fuego Y aventurero Noventa y nueve babas Diez alas de murciélago Una esencia solar Y una sombría La sala de calderas No va a ser muy difícil De hecho, ha llegado el momento También dentro de las Cosas de animales Dentro de los edificios Hay uno que es Para babas ¿Para babas? Sí, sí Un criadero de babas Tío ¡Gusanitos! Yo sé no me lo he llegado a hacer Nunca, creo ¿Dónde está la lewis? Ah, mira Ahí está Maravilloso Hola ¡Oh, Turnac! ¿Nos has ayudado con nuestro problema De babas? Gracias Espero que no te voy a usar A demasiadas molestias Si hay que quitarse esa baba pegajosa De la ropa Es complicado Ya, lo dices por experiencia ¿Verdad? Me he cargado muchos pantalones Intentando atrapar a esos bichos resbaladizos Recuerdo que mi padre Que mi padre A mi padre he hecho un basilisco Cuando me llevaba de color naranja brillante Mis nuevos pantalones de sarga En fin Disfruta de tu recompensa ¿Qué infancia más rara ha tenido este hombre? Sí, tío Te voy a buscar un ejemplar de Evelyn ¿Un ejemplar de qué? De coliflor Maravilloso Dime que he apartado una coliflor ¿Has apartado? Creo que sí Que he apartado Creo que sí Que he apartado una Y debería haber apartado más Porque por lo visto Causa un furor Hombre, la coliflor es rica Mexicano sin energía Típico A menos he conseguido tres piñas Que oye Para colocarlas por aquí Pare, sí He apartado una coliflor Evelyn Evelyn, Evelyn ¿Dónde vivía Evelyn? ¿Es posible que sea La hermana de De Halle? Es probable Pues trabaja en el pub Por las noches Así que Ahí sé que la voy a encontrar seguro Adivina que le he encontrado Una estatua de gallina Ah, no sé ¿Tú? Yo Voy a llamarse a mi A mi buen amigo Bunter Voy a comprobar, tío Si es Evelyn ¡Ay! Estoy alérgico a las estatuas De gallina Es Emily Es Emily No es Evelyn Ah, claro Evelyn es la anciana Ah, claro, sí Es la anciana Es la anciana Pues en teoría va a ser Mira, ahí está No te vayas ¡Espera! Me muevas Be quiet Es agradable estar tan cerca del océano Eso del mar me ayuda a dormirme antes Vale ¿Dónde se ha metido? Estaba hablando con ella De repente me ha aparecido Pam en toda la cara O sea, cuidado con Pam Que tiene muy mal genio Vale, aquí está Toma Para que cocine usted algo rico ¡Oh! Así que has visto el mensaje que colgué ¡Es perfecto! Aquí está el dinero Tal y como prometí Maravilloso, tío ¡No me recompensa! Dinero Dinero para todos Vale, voy a mirar si puedo comprar eso Espero que no haya cerrado ya ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Maldito seas! ¡Vuelve cuando Pierre esté atendiendo! ¡Pier! ¡A atender! ¿O significa que estudias self-service? Llévate todo lo que quieras Mientras no te vean ¡Tío! Es que solo quedan seis días ¿Qué te apuestas a que tardan cinco en crecer? ¡Maldito Pierre! ¡Necesito ayuda! No hay nada colgado Voy a acercarme un momento A llover ya, tío No me gusta comprar aquí Pero... Quiero mirar cuánto tiempo tardan en crecer Porque a lo mejor no me queda otra de comprarlas aquí ¡Oh, vaya! Nos hemos saltado ya Cinco cumpleaños Vale, tardan cuatro días en crecer ¡Ya, tío! Tendríamos que apuntarnos lo que les gusta a cada uno Y... ¡Eh! El día 24 es la danza floral ¡Oh, oh! ¿Y aún no he cortejado a ninguna damisela? Voy a tener que redoblar mis esfuerzos de cortejo Y no hay nada peor que estar solo en la danza floral Y no voy a bailar contigo ¡No, no, no! ¡Olvídalo! ¿Por qué no? Con mi melena al viento ¡Claro, claro! Mejor un bailar con... Mejor un bailar con... Ya sé dónde podemos sembrar los árboles En principio para los rencineros, tío ¡Eh! ¡Evento! ¿Linus? ¡Linus! ¡Deja de sacar la basura! ¡Ah, Dios! Eso me pasó a mí hace unos días Puedes leerlo sin ningún problema, ¿eh? O sea, es que me lo puedo saltar Ah, bueno, como veas Parece que esos malditos mapaches han vuelto Alimañas inmundas Ah, has venido en el momento adecuado, muchacho Puedes hacerle un favor a este viejo Puedes ir a por mí a espantar a esos mapaches Que ahí tras la esquina No paran de venir a molestar Gracias Asegúrate de pegarles tan susto Que no vuelvan nunca más Hola, mapache Pensaba que igual podía veros Pero creo que no, ¿eh? No, no, cuando te pasó yo tampoco te podía ver ¡Qué pena, tío! Quería estar ahí en plan de... Era yo, lo siento Haciendo pasos Que son los tuyos, Deus Sí Encuentro mucha comida fresca y caliente en estos cubos Cosas que se van a echar a perder Si yo no las recojo Y las guardo en mi tienda de campaña Para que no se pierdan Si alguien las necesita Que es que lo que hago está mal Si es asqueroso No, es una lástima Vivir la vida a mi manera Tan mal está eso Hombre, si te puedes salir a buscar la basura Igual sí Puedes irte a casa Prometo no le buscar más en el cubo de George Pero el de resto sí que seguiré buscando Puedes decirle que has espantado a los mapaches para siempre Oye, oye Entre tú y yo Deberías ir volviendo para acá Porque ya es bastante tarde ¿Ves? El chico está buscando los cubos de basura de otra gente ¿Se pueden poner dos? No tenía noticias Espera Toma Un platito de famada calentita ¿Sero qué hacías, Linus? Estoy por saltar esto Pues no voy a llegar Si necesitas comida Solo tienes que pedirlo No quiero que nadie en Pueblo Pelica no pase hambre Toma Tengo una cesta de buñuelos de calabacín para ti Asegúrate de mojarlos en mi salsa marinara calificante Vamos, acéptalos Y hasta luego Oye Me estoy preocupado Porque me he encontrado una gallina ¡No llego! ¡No llego! ¿Por qué me he encontrado una gallina en mi cama? Oye Voy a hacer una cosa Una de las cosas que voy a dar Es que cuando hay un evento Se debería de pausar la acción No, porque a lo mejor los otros tres jugadores Están haciendo cosas mientras tanto Pero es que si no se pausa No sabes qué hora es A medida que avanza el evento Y los eventos de por la noche Te la lían parda Escucha, escucha Agricultura nivel 4 Habilidad delgadera más 1 De azada más 1 Vaya de hierro Embasadora Hidrogel básico Para hacer mermeladas Puede ser Que por cierto Fin de episodio ¿Cuándo? Ah, pues ahora Ahora mismo Que llevamos casi 40 minutazos Lo digo Para que no desavanzar Y así en el siguiente Empezamos desde aquí 1994 monedas Tío Así sí, ¿eh? Así sí Ya ves Pastita de la buena En fin Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!